Presentación de la imagen corporativa de la Administración 2014-2019. Voy a dar a conocer el proyecto que se ha venido trabajando, que es la imagen corporativa, que es de mucha importancia para el Cantón y para la Administración 2014-2019. La primera parte representa la naturaleza, la belleza paisajística en nuestro Cantón. Un lugar rodeado de biodiversidad, de flora, de fauna, que incluye todas sus lagunas, el aerolito, sus extensos campos, igual que la producción que tiene el Cantón Jirón. Y en especial nuestro ícono principal, que son las majestuosas cascadas del Chorro de Jirón. La segunda parte representa nuestras costumbres, nuestras tradiciones, y en especial la fe de un pueblo que a través de sus diferentes festividades religiosas damos a conocer a nivel mundial, como son las de Corpus Christi, Semana Santa, Pase del Niño, la Fiesta de los Toros y muchas otras celebraciones. En esta tercera parte representa el civicio, la libertad y el inicio de nuestra patria, con nuestro ícono principal, la Casa de los Tratados, donde se guarda la memoria colectiva nacional de nuestro país y nuestro Cantón. Aquí representa la bandera del Ecuador y la bandera de Jirón, la cual muestra que nuestro Cantón es la cuna de la nacionalidad ecuatoriana, por su patriotismo, por su gente, historia y progreso. Jirón, tierra de impresionantes atractivos naturales, culturales y gastronómicos, ubicados en el lugar privilegiado de la naturaleza. Jirón, tierra de impresionantes atractivos naturales,